¿Puede llegar a ser un títere de Cristina, como dicen algunos? No me interesa, nunca trabajó ese. ¿Por qué? Porque nunca laburó, nunca laburó. ¿Por qué lo tiró de picaro? Porque nunca laburó, porque es un vivo, nunca laburó, es un tipo que estuvo, primero, fíjense, con Mene. Estuvo en la superintendencia de seguro, primero. Decía que Mene era el mejor presidente de la historia. Después estuvo con Dualde en el Vapro, fundió el Vapro del Banco Provincia, estuvo al frente. Después se fue con Cavallo, la ciudad fue legislador con Cavallo, cajero de Cavallo, jefe de Campaña. Después se fue con Néstor Kirchner, terminó siendo jefe de gabinete. Y cuando llega Cristina, que lo echa, porque lo echó, todos saben que lo echó, y lo echó, y ahora él la denigró durante todo este tiempo. Ustedes habrán visto los videos, tienen la historia. Y bueno, y logró convencerla, a esta pobre mujer que está sola, de que él seguramente va a interceder ante el resto para ganar la selección. ¿Ellos qué buscan? Buscan la impunidad. A ver si está claro. Buscan la impunidad. Buscan de que los que están adentro salgan, y los que tienen que ir adentro no vayan. Esto es lo que buscan ellos, nada más. Muchachos.